En este tutorial de Adobe After Effects vamos a ver cómo animar o hacer crecer un árbol. Aunque el mismo principio se puede utilizar para cualquier otro proyecto. Este es el video que vamos a estar creando. Vamos a comenzar las partes que vamos a animar. Tengo un archivo en Illustrator. De todas formas necesitamos separar cada uno de los elementos que vamos a animar por separado. Si pueden hacerlo en Illustrator no hay ningún problema, siguen los mismos pasos luego para animar en After. Yo me siento más cómodo haciéndolo en Photoshop, así que voy a continuar este mismo archivo dentro de Photoshop. Pero no hay ningún inconveniente en hacerlo en Illustrator. Pasamos ahora a Photoshop, donde tengo la misma imagen que les mencionaba. Y estas van a ser las partes que vamos a ir animando. El principio fundamental es que cada elemento se va a ir a animar por separado. Bueno, vamos a, con la capa seleccionada, utilizar la herramienta de selección. Y vamos a elegir el primero de los elementos que vamos a animar. Si presionamos Ctrl J, vamos a crear una nueva capa con la selección que hicimos antes. Vamos a llamar a esta capa rama 1. Volvemos a la capa original. Y vamos a seleccionar la segunda rama. Ctrl J. Vamos a llamarla rama 2. Por último, el mismo paso con la tercera rama. Ctrl J. Y la nombramos rama 3. Ahora bien, en la parte de los brotes más pequeños, vamos a animar cada una de las partes. Lo mismo si en la imagen que ustedes quieren animar está toda junta. Pueden ir separando los elementos mediante máscaras, como vamos a hacer con este ejemplo. Volvemos a la capa principal. Vamos a seleccionar. Y vamos a deseleccionar todo lo demás. Nos aseguramos que ninguna de estas partes esté seleccionada. Y ahora con la herramienta de lazo, manualmente vamos a borrar las partes que se van a animar por separado. Estos pulitos no los queremos. Y tampoco los dos más grandes. Ahí está. Ctrl J. Vamos a nombrar a esta capa. Brote 1. Y de la misma manera podríamos seguir seleccionando si tuviésemos un elemento de otra forma distinta. Podríamos hacerlo en este caso como son muy parecidos. Vamos a simplemente utilizar el mismo brote 1 y cambiarle las escalas para hacer los otros intermedios. Ahora bien, una vez completado todo el paso de crear las capas para cada elemento, voy a borrar la última capa. Vamos a asegurarnos que cada capa contenga solamente el elemento rama 1, 2, 3 y el brote final. Vamos a guardar este archivo como árbol vectores para animar. Vamos a dejarlo en formato PSD. Ok. Hay una cosa que si les llega a ocurrir, tened cuidado. Ven el formato que está SMIK. Esto no nos va a permitir importar las capas dentro de After. Vamos a cambiar entonces la imagen en modo ARG. No combinar. Y ahora si, vamos a guardar. Bien. Terminamos dentro de Photoshop. Voy a cerrar el programa. Y vamos a continuar dentro de After. Vamos a importar el archivo que recién creamos en Photoshop. Era árbol vectores para animar, PSD. Y vamos a asegurarnos de importarlo como una composición para tener todas las capas dentro de After. Le damos a abrir. Vamos a importar como composición. Estilo de capas editables o fusionar. No tenemos estilo de capas, pero lo vamos a dejar por las dudas. Y ahora vamos a tener la composición y la carpeta con cada una de las capas que creamos dentro de Photoshop. Bien. Vamos a crear una nueva composición. Vamos a llamarla final. Voy a utilizar PAL 1 dB de pantalla ancha. 25 de velocidad y 8 la duración. Vamos a importar la primer parte de la dimensión, que va a ser rama 1. La tiramos dentro de nuestra composición. Es muy grande y para que podamos ver mejor voy a crear un fondo de color blanco. Ahora sí. El primer paso será escalarlo a la medida que va a terminar. Vamos a dejarlo en 55. Y lo vamos a colocar en su lugar final. Ahora, vamos a adelantar la animación, digamos un segundo y medio. Aquí vamos a crear un fotograma clave para animar el tamaño y hacerlo crecer. Vamos a ir al primer fotograma y vamos a achicarlo. Como ven, se está moviendo porque el punto de anclaje está fuera de la raíz de la planta. Lo vamos a mover antes que nada. Voy a deshacer. Y vamos a mover el punto de anclaje con la herramienta de mover el punto de anclaje. Ubicarlo en la parte inferior de la rama. Y ahora sí, podemos achicarlo desde ese punto. Bien. Tenemos la primera rama. Voy a ir unos segundos más adelante. Vamos a traer la segunda rama. Escala. Vamos a dejar 55. Vamos a ubicarla en su lugar final. Que va a ser este. Vamos a mover el punto de anclaje a la parte inferior. Y ahora, creamos un fotograma clave para la escala. Vamos a ir al principio. Y vamos a achicarlo hasta ese punto. Perfecto. Y finalmente, más o menos a unos 3 segundos y medio, traemos la última rama. Vamos a achicarla a 55. También, porremos un punto de anclaje a la parte inferior. Vamos al inicio, donde queremos que empiece a achicarse. Bien. Y lo vamos a animar de esta forma. Perdón, me olvidé de crear los fotogramas claves. Voy a volver hacia atrás. Ahora sí. Vuelvo a poner el punto de anclaje. Un segundo. Un segundo. Perfecto. Bien. Ya está casi terminada la animación de las ramas. Como ven, hay algunos pequeños detalles. Queremos que la rama 2 comience después que la 1. Entonces, no va a existir en esta parte. Lo mismo, la rama 3 aparece cuando se empiece a animar. Por último, para darle más naturalidad a la animación, vamos a crear unos frames antes, unos frames de rebote. Vamos a hacer que unos segundos antes, o unos frames antes de terminada la animación, sea más grande en tamaño. Y crear un efecto de rebote. Vamos a utilizar 67. Lo mismo con la rama 2. Unos frames antes. Ahí. Y por último, en la rama 1. De la misma manera, vamos a hacer que sea más grande y luego se achique. Hace falta más tamaño. Y por último, vamos a seleccionar pintando todos los fotogramas claves. Clic derecho. Vamos a darle asistente. Desacelerar. Acelerar. Para que sea más fluida también la animación. Bien. Ya cumplimos el primer paso, que es animar lo que va a ser el tronco del árbol. Con todas las capas de rama seleccionada, vamos a ir a capa. Precomponer. Vamos a llamarla tronco. Y ahora vamos a continuar por la animación de los brotes. Voy a volver invisibles los troncos para que veamos solo el efecto de los brotes. Voy a importar el archivo hasta aquí abajo. Vamos a cambiar el punto de anclaje al inicio. Bien. El efecto que vamos a hacer acá no es escalarlo, sino que va a ir naciendo desde el inicio hasta el final. Para continuar con la animación de los brotes, vamos a precomponer la capa que hemos importado. Vamos a ir a capa. Precomponer. Vamos a llamarla brotes. Vamos a dejar los atributos. Aceptar. Ahora ingresamos dentro de la capa. Vamos a acercarnos para ver mejor el siguiente paso. Vamos a necesitar dibujar una máscara sobre la cual vamos a animar el efecto de simulación de escritura. Con la capa seleccionada, vamos a ir a la herramienta pluma. Vamos a dibujar sobre el contorno del objeto que vamos a descubrir. No necesita ser demasiado perfecta. Pueden ser un poco desprolijos. No tanto, pero un poco. Por ahí. Y el último punto. Ahí está. Una vez completado el paso de dibujar la máscara, vamos a seleccionar la capa. M para descubrir máscara. Seleccionando trazado de máscara. Control C. O editar. Copiar. Vamos a copiar la forma de la máscara que hemos dibujado. Ahora vamos a aplicar el efecto de simulación de escritura. Podemos buscarlo aquí. Y o, si no, en efecto, generar simulación de escritura. Vamos a abrir con la capa seleccionada E para ver el efecto. Y dentro de posición del pincel, control F, V, vamos a pegar la capa. Si alcanzan a ver, van a ver cómo se mueve siguiendo la forma. Vamos a hacerlo para que sea más claro que dibuje con un color azul. Ven cómo va pintando. Si destino la máscara. Se va pintando de color azul. Vamos a asegurarnos de que cubra bien la máscara todo el dibujo. Cuatro. Parece estar bien. Hay un ligero... Ahí. Vamos a darle 4,2. Y aquí también tenemos una parte que nos queda fuera. Vamos a hacer un poco más grueso el pincel y listo. Ahí está. Pero no vamos a hacer que dibuje de color, sino que descubra la imagen. Si vamos a estilo de pintura, vamos a cambiar a revelar imagen original. Estildamos y vemos que en el inicio se va a ir creando el dibujo. Como ven los fotogramas claves, se pueden estirar para hacerla o más rápida o más lenta, según necesitemos. Voy a hacerla un poco más rápido de lo que era originalmente. Ahí está. Ahora bien, una vez que terminó esta primera parte, y quizás un poco antes, cuando empezaría a nacer un subbrote de los brotes, voy a colapsar esta capa. Ahora, control-V, vamos a crear un duplicado, vamos a traerla en este punto, duplicando la capa. Primero, vamos a hacerla más pequeña, S con escala. Antes que nada, vamos a mover su punto de anclaje al inicio. Ahora sí, podemos achicarlo, y vamos a rotarlo también de esta forma. Vamos a buscar su posición, y ahora necesitamos que comience no al mismo tiempo, sino un poquito más atrás. que en este punto empiecen a nacer. Vamos a necesitar que sea un poco más grande esta. Por ahí. Ahora vamos a continuar con el segundo de los brotes. Queremos que en este momento más o menos nazca. Control-D, vamos a duplicar esta capa. Correrla un poco más adelante. Hacerla todavía un poco más chica. Y vamos a rotarla un poco... ...hacia adelante. ...y que empiece a aparecer en este punto. Y finalmente, los últimos rulitos que le vamos a hacer arriba de todo, que aparezcan en este momento. Vamos a duplicar la última de las capas tres veces. Seleccionamos las tres capas. Van a estar una al lado de la otra. Van a ser muy pequeñitos. Casi, ni se pueden ver, pero ahí están naciendo. Vamos a ir más adelante, así lo hemos terminado. Ahí está. Necesitan ser todavía más chicos. Y también vamos a rotarlos de esta forma. ...y ubicarlos... ...el último en este punto. ...y ahí. Ahora sí, si vemos... ...me voy a acercar un poco más. Ven cómo se animan los últimos tres, si es que pueden verlo al final. Ahora volvemos a la composición final. Son demasiado chicos. Apenas los vemos, vamos a ir a agrandarlos. Dejarlos en 20. Ahora sí. Bien, una vez que tenemos completados los brotes, voy a activar la vista de los troncos. Vamos a buscar el momento en que debería empezar a nacer el primero de los brotes. Vamos a buscar un punto por acá. Vamos a traer el inicio de la capa hasta este lugar. Con SHIFT y arrastrándolo, va a calzar justo donde ustedes pusieron el marcador. Está saliendo fuera del punto final, que lo encuesté ahí. Y de la misma manera que duplicamos los subbrotes al brote principal, vamos a cambiar la composición de brote o duplicar para completar el resto del tronco. Vamos a ir a la ventana de proyecto. Y aquí vamos a duplicar o hacer las distintas instancias de la precomposición de brotes. Control D. Vamos a crear unas 10. Vamos a importar todas las precomposiciones en nuestra composición final. Vamos a tratar de hacer un poco de lugar. Y seguir. Voy a destildar para que trabajemos, está bien, solamente que empiece la 1. Que más o menos cerca de los 2 segundos, vamos a hacer que aparezca brotes número 2. Vamos a tildarla y ubicarla en este punto. Vamos a hacerla más pequeña. Por aquí. Y vamos a traer el inicio al marcador. Ahora sí va a empezar a nacer en este momento. Está un poco fuera de lugar. Ese es el punto. Lo mismo vamos a hacer ahora un poquito más atrás. Vamos a activar la vista del brote número 3. Vamos a hacer que crezca de la rama segunda, del medio. Vamos a rotarlo. Primero, asegurémonos de estar viendo el punto de anclaje, ubicarlo al inicio. Y ahora sí, lo podemos rotar con más comodidad. De la misma manera, vamos a cambiar la escala. Ubicarlo en lo que va a ser su posición final. Y vamos a arrastrar el inicio hasta el marcador. Con el brote 4, vamos a ubicarlo. En el final de la rama 2. Lo rotamos. Vamos. Vamos. Vamos a cambiar el tamaño. Vamos a rotarlo un poco más. Ahora sí. Lo traemos un poquito más tarde en el tiempo. Y el mismo procedimiento vamos a hacer con el resto de los brotes. Una vez que hemos corrido en el tiempo y escalado y ubicado cada uno de los brotes a nuestro gusto. Vamos a precomponer todo la primera capa hasta la última de las ramas. Y ir a capa, precomponer y vamos a llamarlo árbol. Una vez que tenemos precompuesto todo nuestro árbol animado, vamos a ir a la composición final. Vamos a importar nuestra precomposición de árbol. Y ahora vamos a tener en un solo elemento nuestro árbol animado. Le voy a dar una vista previa. Una vez finalizada o completada la animación del árbol, el último paso va a ser agregarle un fondo. Vamos a agregarle una nueva capa sólida. Vamos a ponerla debajo del árbol. Agregarle un efecto de pendiente dentro de generar pendiente. Vamos a hacer color de inicio. Un color blanquecino. Color final. Marrón. En lugar de lineal, radial. Y por último vamos a agregarle un suelo. Vamos a crear otra nueva capa de forma. Vamos a ir a herramienta, elipsis. Y vamos a crear el fondo o el piso de nuestro árbol. Damos una última vista previa final. Adiós. 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 Adiós.